metiendo un cantazo a uno si no lo había escrito al pie de la letra eso venía de tiempo antaño de hecho, gracias a que Israel tenía una biblioteca, un registro, un registro demográfico la cristiandad del primer siglo pudo probar que Jesucristo era el Mesías porque cuando usted busca la genealogía, ¿verdad? en los evangelios de Jesús esa genealogía es sustraída precisamente del registro demográfico del Sanedrín de la biblioteca del Sanedrín, porque en Israel todo, después que se aprendió a escribir primero todo se transmitía oralmente, y se transmitía oralmente todo pero después que se aprendió a escribir, todo se escribía nada se dejaba sin escribir por el otro lado aparece también, en las crónicas que no aparece en ningún otro lado las palabras de Jehú, hijo de Ananí pues las palabras de Jehú tampoco aparecen en otro lugar pero se dice que había, existían las palabras de Jehú, hijo de Ananí y entonces también estaban las palabras de los videntes tal parece que las escuelas de videntes y las escuelas de profetas registraban las experiencias y los testimonios de los videntes y había también un registro de eso que lo menciona las crónicas aunque esos libros, esos documentos no aparecen por ningún lado otro dato de las crónicas otro dato de las crónicas es que en las crónicas, como bien dijimos aparece información del Pentateuco de Josué de Jueces de Samuel de los Reyes hay influencia de Jeremías hay influencia de Zacarías hay influencia de los Salmos entonces esto nos lleva a un planteamiento bien interesante cuando se escribió las crónicas cuando se escribió las crónicas las posibilidades las posibilidades de que las crónicas es un libro escrito con mucha posterioridad son grandes y la posibilidad de que fue escrita después del exilio son enormísimas o sea con toda seguridad tuvo que haber sido escrito después del exilio que es cuando se reavivan se reavivan los documentos de la ley se reavivan los documentos de la Torah se reavivan los documentos de los profetas y desde luego es como resultado de ahí que entonces las crónicas empiezan a escribirse porque todos esos documentos están disponibles ahora bien otro dato que es importante recordar de las crónicas es que si se escribió posteriormente ¿verdad? se escribió posteriormente al Pentateuco a Josué a Jueses a Samuel a Reyes a los Salmos a Zacarías pues hay otro dato que es importante también conocer es que se escribió en la época donde el culto estaba en armonía ¿con qué? con la monarquía después del exilio y si el culto aquí fíjese que aquí la intención la intención es reinterpretar la historia a través de qué? reinterpretar la historia a través de la óptica de la fe y quién mejor para escribir esos datos sino gente que está dentro de qué? de la fe por lo tanto el que se piense que los levitas son responsables de las crónicas tiene una posibilidad bastante alta bastante alta y el que haya algunos que digan que fue Edras óigame tienen bastante fuerza ese tipo de argumentos no es que digamos a ciencia cierta lo escribió Edras pero sí podemos decir está detrás del mundo levita de esa estructura levítica ahora otro dato que sería bueno también puntualizar de la crónica ¿qué fue mi amor? ¿está? la parte así ¿está? otro dato que es importante poder considerar de la crónica es que si miramos las crónicas si miramos a Edras y si miramos a Enemías vamos a ver ciertas semejanzas de lenguaje de estructura de estilo literario de forma de pensamiento de afirmación teológica o sea si nosotros miramos miramos las crónicas y las comparamos con la forma como se narra Edras y las comparamos con la forma como se narra Enemías como que la historia como que tiene un mismo lenguaje tiene una misma dicción tiene una misma estructura hay una etimología desde el punto de vista del lenguaje de la forma del lenguaje y desde luego para algunos van a decir esto es lo que nos da pie a pensar que fue Edras hay otros que van a decir esto nos da pie a pensar que pudo haber sido en alguna medida Edras pero si nos da pie a pensar que el mundo leita los que estaban a cargo del culto fueron los que desarrollaron toda esta historia yo creo que con estos datos ¿verdad? este podemos nosotros apreciar mejor y valorar mejor el libro de las crónicas Pastor cuando dice protocolo ¿qué debo entender? cuando digo protocolo es que digamos los reyes tenían unas personas que eran escribientes que se dedicaban a escribir la historia de las hazañas de los procesos de la legislación de ese rey te marcaba cuando cuando se hizo rey porque se hizo rey que se hizo tancia todo ese tipo de datos entonces se hacía el protocolo de eso bien ¿alguna pregunta? ¿algún planteamiento? por aquí Dávila está listo vamos por allá y seguimos dando la vuelta eso Lázaro tiene la cabeza baja porque él me dice yo lo que le di chancecito a Dávila fue nada más que pudiera pero parece que le ha dado buen dividendo pero ellos que saben de negocio ellos se defienden de lo que yo estaba viendo una de las cosas que usted dijo ahí de los videntes que dice y del vidente ido ido yo no sé me vino eso como porque mucha gente muchas personas que tienen visiones le dicen está ido mira está ido ahí viene eso o sea mucha gente las coge y las trae está ido no es que está ido es que está teniendo una visión una extra bueno lo que pasa es que yo tengo un argumento pero usted cree eso a mí me encantaría lo que pasa es que el lenguaje el lenguaje hebreo no tiene similitud al lenguaje latino y sería bien difícil poder poder en la comparación pero pero pueden darte la licencia de mencionar hay semejanza no por los datos históricos pero habría que habría que explorar bastante ese particular alguien más había levantado la mano por esta área por acá por acá alguna pregunta algún comentario entonces vámonos a este lado acá a la vila a ver qué consideramos adelante pastor ¿qué papel juega el significado de los nombres en la interpretación bíblica? ok si tiene un papel bien relevante porque Israel no le ponía nombre a los que nacían por ponerle nombre los nombres tenían algún significado vinculado a algún dato histórico algún evento que se registraba porque obviamente el nombre da identidad y desde luego ese significado afirma esa identidad por ejemplo cuando la historia de Jacob y de Saúl comienza pues uno ve el significado de Jacob y si uno si uno antes de leer la historia lee el significado